Y esto es Los Tremendos León, el saborcito que ha habido sarnia y tía El negra frente y el bobo, y vente pa' lanzador Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía Es agente Valle Rosario, desde Sonora hasta Arizona mi amigo ¡Ánimo al cuadro! Marisquito, mariscal, yo no te cambio por nada Yo te como desde niño, me lo daba mi mamá Con, 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 arroz con camarón 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 Con, con, con arroz con camarón Con, con, con arroz con camarón Estás escuchando Futuro Zacatecas Futuro Zacatecas